Bienvenidos, esto es Guasar TV 2010 Comenzamos Un sismo de una intensidad de 4.9 grados en la escala de Richter se registró los primeros minutos de este miércoles en los estados de México, Guerrero y Michoacán El sismo que tuvo su epicentro en la costa michoacana no originó daños en ninguno de los estados donde se sintió De 4.9, que por fortuna en el estado de Michoacán incluso no fue perceptible en algunas partes del estado y no nos generó problema Actualmente el gobierno de Michoacán se encuentra en proceso de licitación para comprar 10 acelerógrafos y colocarlos en algunas partes del estado ya que los tres existentes son propiedad del UNAM y es allá a donde emiten su señal Para Guasar TV, Sandra Sáenz Más de 150 dependencias del gobierno del estado de Michoacán fueron tomadas por el sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde permanecieron tomadas las oficinas por más de 7 mil trabajadores como medida de presión para que se entable una mesa de negociación que según argumentaron fue rota por el secretario de gobierno Fue debido a que el secretario de gobierno se levantó de una mesa de diálogo que teníamos con él Lo que buscamos es que volvernos a sentar a la mesa de diálogo con quien designe el gobernador pero una gente que tenga seriedad Las únicas dependencias que no fueron tomadas por este sindicato fueron las de seguridad pública Para Guasar TV, Sandra Sáenz Como cada semana llega a usted su revista Los Periodistas Información Más Allá de la Línea En esta ocasión le trae temas de interés como El no a la reforma laboral de Calderón El primero de mayo Y los 50 muertos y 9 desaparecidos En la década azul Estos y muchos temas más Al interior de su Semanario Los Periodistas Información Más Allá de la Línea Búscala en su puesto de revistas O en su portal virtual www.semanariolosperiodistas.com El secretario de turismo municipal Roberto Monroy Reconoció que afectan en gran medida la imagen de Morelia Hechos violentos y marchas Por lo que tienen que redoblar esfuerzos de promoción y difusión Para atraer el turismo Cada vez que pasa algún evento tenemos que contrarrestar Nosotros con mayor difusión, con mayor trabajo Ha sido muy difícil vender el destino Cuando pasan este tipo de cosas Sin embargo la gente sabe lo que es Morelia La historia, la cultura, la tradición Agregó que la ciudad de La Cantera Rosa Vive una situación difícil Pero invitó a la sociedad a no realizar acciones Que dañen la imagen de la capital michoacana Tales como marchas y manifestaciones Con información de Marina Martínez Informa Cuasar TV Un total de 700 solicitudes anuales Principalmente de servicios públicos y urbanos Recibe la dirección de enlaces Y participación ciudadana del Ayuntamiento Moreliano Muchas de esas peticiones Van en el asunto de los servicios públicos Que es la atención de aseo público De organizar brigadas De parques y jardines Invitó a las colonias a formar comités vecinales Para poder atraer proyectos deportivos y urbanos Les interesa mucho sobre todo para organizar la juventud Y poder bajar torneos deportivos Acercando a las colonias que nos piden Que se conformen estos comités Dijo que hasta el momento Se ha llevado el programa Día Verde A 14 colonias Donde se hace limpieza general Además de contar la participación de parques y jardines Con información de Marina Martínez Informa Cuasar TV La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Lanzó una invitación A investigadores, especialistas, personal docente y alumnado A participar en el ciclo de conferencias De la Corporación Universitaria Para el desarrollo de internet Acerquen a estos grupos de trabajo A estas redes de comunicación Estas redes de investigación Y con ello también los alumnos puedan participar El evento se llevará a cabo Del 19 al 23 de abril en Ciudad Universitaria Y tiene como principal objetivo Enseñar las ventajas de CUDI Que es una red mundial de internet De muy alta velocidad Es un internet desarrollado Para las instituciones de educación superior Y de investigación A nivel mundial el CUDI Es utilizado por investigadores y especialistas Facilitando la comunicación Y el desarrollo de la ciencia Con información de Marina Martínez Informa Cuasar TV Debido a la saturación Para registrar las líneas de celular Aún no se tiene fecha Para cancelar las líneas no registradas Sin embargo Morellanos no tienen la certeza De que su línea no sea cancelada Y temen que los datos Lleguen a manos de delincuentes Y sean usados de forma negativa Pero desgraciadamente Ya van ocho veces que lo registro Y no me ha llegado ningún mensaje De confirmación Pero igual puede robar un celular Y con ese mismo marcar Y hacer fraudes Y pues no tiene mucho chiste Aunque los clientes No están de acuerdo En proporcionar sus datos Ante Renault Al final terminaron Por dar de alta Sus teléfonos Con información de Brenda Barajas Informa Cuasar TV La contaminación auditiva Es un hecho que perjudica La salud de cientos de morelianos Aunque esta Es prácticamente ignorada Ante esta situación El Centro Mexicano Para la Música Y las Artes Sonoras Realizaron una campaña Que tiene por nombre Escucha Consciente Y vamos a tratar de combatir El ruido en la ciudad Vamos a ambientar La plaza de armas En primera instancia Nuestro proyecto Pretende ambientar Todas las plazas Adiós Y no griten ¿Eh? Presentaron al Ayuntamiento De Morelia Sus propuestas Además que entregaron Volantes y calcomanías A los peatones Y automovilistas Con información de Brenda Barajas Informa Cuasar TV Una vez más Les agradecemos su atención Por seguir con nosotros A través de Cuasar TV